¡Renacercan ustedes! La fraternidad difunde esta tradición Tradición ancestral del Tinku ¡Eso es el que yo! Locallas y niñas Vemos por comenzar esta ceremonia Rinden sus ofrendas a la Madre Tierra Para así recibir las bendiciones Y cuidarán su pueblo Y es así Quedaremos por comenzar Esta celebración ¡Viva el Tinku! ¡Ay, ay, ay! ¡Viva el Tinku! ¡Fuerza de Tinku! ¡Llega! 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 ¡Fuza! 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 ¡Fuza de Tinku! ¡Renacer! ¡Fuza! Desde el primer lugar Hasta que llegue el lugar Luego te lo seré Luego te puede alcanzar Siempre en vista Y ahora, ¿qué letra le pongo? Cholita, ven, vení, vení Te voy a cantar esta canción Vení pues, sentate, ya, escuchá Lluviendo monteras me enamoré Besando tus labios reviví Quiero tenerte junto a mí Lucharé por tenerte ¡Ay, qué lindo! ¡Eso es pasito! ¡Así! ¡Renacer! 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 ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Sallo, cariño! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Mira morenita, vamos a bailar! ¡Ah! ¡En tu línea y tu rinda ¡Lo quiero agarrar! ¡Mira morenita, vamos a bailar! ¡Y de esta noche juntos ¡Nos vamos de acá! ¡Oh! ¡Mira morenita! Así como ese hacha Los sacrificios Y las ofrendas Se han realizado Oh, madre tierra Pachamama Le doy las gracias Por la fertilidad De nuestras cosechas Gracias madre querida Por escuchar nuestras plegarias Así volveremos El próximo año Para agradecerte Y saciar tu sed Hoy demostraremos Que somos Los más fuertes ¡Un, dos, tres! ¡Ja, ja, ja! Azumi Huamán Un ángel Bailando en el cielo Para todos los que escuchan Repitan conmigo ¡Fuerte! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oye para vos! Se arriba el quinto ¡Fuerte! ¡Ruerte! Un ángel bailando en el cielo Sigue pasando, la vida se va Yo bailo tinku todo el canabal ¡Aaah! ¡Hombre, que se escuche a tu alma! ¡Hombre! ¡Hombre, que se escuche a tu alma! ¡Hombre, que se escuche a tu alma! ¡Hombre, que se escuche a tu alma! Y ahora, ¿qué letra le pongo al canabal? ¡Vamos ganando! La esencia de un tiempo atrás La sangre nueva también brillará En mi color yo no quiero quedar Voy a toco el otro para ¡Hombre, que se escuche a tu alma! Se mueren las telas Ya no queda de silucios ¡Hombre, que se escuche a tu alma! Hubiera el cielo una estrella Vivirá, brillará Sigo, sigo, sigo saltando, el tinku sonando, no puedo parar de bailar Sigo, sigo, sigo saltando, el tinku sonando, todo el carnaval Sigo, sigo, sigo saltando, el tinku sonando, no puedo parar de bailar Sigo, sigo, sigo saltando, el tinku sonando, todo el carnaval Con mucho cariño hacia el cielo Para ti Yasumi Huamán Renacer de corazón Que bonito, un fuerte aplauso señoras y señores Que tal noche, que tal mis talentos Gracias